Oooooooooooohh Knosskot Ah que está aquí No me lo creo que a Knosskot le metió Es que... Si... Si no llega a dar escenoscop Hoy aviste muerto Ahora que... Tengo un tío atrás Es que eres un maricón Entra, entra, entra Vale. ¡Ponlo de revestimiento! ¡Tú! Lo puse si quieres. Da igual, déjala aquí. Pica arriba un poco. No, no, pero ¿para qué? ¿Para qué no? ¡No, no, no, no! Para que luego, si tenemos que salir. Da igual, no usamos la de esto. Da igual, rompela. ¡No, no! Chil. Chil. ¡Nash! Vale, ¿y salir? Salimos por debajo, ¿no? Vamos, tengo que salir. ¡No, no! Rompelo. ¿Ves? ¿Ves mi pico? ¿Ves mi pico? ¡Adiós! ¿Por qué? ¿Por qué? Deja de entrar ya, ¿no? Tú, son muy pesados, tío. Somos ocho aquí. ¿Qué nos están disparando a nosotros, tío? ¿Cuál se quedan? ¿Cuál se quedan? Me quedan siete aún. Dos cubículos. Tengo siete y tengo... Tengo dos lanzaderas aparte. Tengo... bueno. Qué épico. ¿Ves mi pico? ¿Ves mi pico? ¿Ves mi pico? maybe, maybe. ¿Ves mi pico? Ahora está más o menos bien. Mírame, mírame. ¿Ves mi pico? Entonces hay... Un pico nuevo.... 食. Por si acaso no lo podemos saber Ves ya no esta bogeado A ver si tengo otro guapo igual Mira mira te echo un jersey pa ti Te echo un jersey pa ti A ver cuanto tiempo No te voy a hacer un jersey ¿Qué te parece el jersey? Pero voy a limpiar todo el desastre que has hecho haciendo el jersey Pero sabes que ¿Sabes que Ander? El amor es todo Pues si Vamos a por unas pizzas Eres tu Eres tu Eres tu Mira eres tu este Espérate No rompas del todo No rompas del todo Pero si no 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 Si rompen Disparamos Escopeta en mano Ok Estamos dentro Estamos dentro No hay que preocuparse Vale ahora rompo Escopeta en mano Sígueme 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 Épico tío Bien jugado A ver somos 2-2-1 Tengo un plan Pongo 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 lanzadera e intentamos pierder el hype Eh no Suena muy mala idea Pero ok Vale no todo el no No quiero Es que tiene más lo de Spiderman Si no podríamos intentar Pero Vale esto son Uy Ahora si que sería buen tiempo usarlo Lo Spiderman lo Spiderman Pójatelo No Ah bueno vale Es verdad Vale Vigila Buen tío por arriba eh Vale Eh vale somos 2-2-2 Ya si que a muerte ya Vale tengo high Adam tu como estas Lo que haces Creo que se lo queda uno ya Si ya Aquí está dando muerte ya Vale Y ya está Adam para ti No me he muerto por fuera Imposible no me lo hacía Imposible es que Lo tenía Lo tenía Lo tenía Esa hay que ganar Lander Cuidado Tranquilo Sabes Vamos a irse todos para casa Lo vamos a irse todos para casa Bro bro Yo estoy imaginando que no gano esto No Nada nada lo tienes en el bote No pues pasaba por debajo Yo estoy imaginando que no gano esto Cuidao Que mueres por zona Bro que me esta tocando Me he asustado, me he asustado, me he asustado Se me falló el jugador por lo de Spiderman, pero yo no lo tenía puesto lo de Spiderman No, pero la hueá pesa, la artelaraña Me he rayado, tío Creo que aquí ya está, le hemos cagado Es que si jugamos normal a ganarla, la ganamos demasiado fácil Tres escopetazos para quitar 100 de vida Hay más grietas, ¿no? Si no hubiera más grietas no iría, pero tal que hay más grietas No he copiado nada No pierdo nada Es un puto subnormal que eres, Ander No te va a pasar nada, Ander Toma ahí, te la llevas Por gilipollas Un poco de mierda, tío Pero vamos a ver Bro Toma ya, que tonto ¿Por qué nadie le dispara, tío? Nada, tío Es un realismo Juego de mierda, tío Bueno, tengo otra madre, como tú quieras, pero vamos Es que es puto surrealista, tío O sea ¿Os dais cuenta, tío? No, no, claro Que nadie va a hacer nada, ¿no? Si no No espero que alguien haga algo O sea, algo por aquí Yo qué sé, tío Quedamos tres Vale, viene el otro Tú, daros entre vosotros, macho Que yo estoy aquí tan tranquilo, tío Tío, era surrealista, tío El que queda está por ahí atrás El que queda por ahí Queda por aquí perdido No, le he aguantado aquí Esto con calma Y aquí Tranquilidad absoluta Tengo una lanzadera No sé si le voy a poder dar muy buen uso Pero se intentará Se intentará, pero Uff Nos colocamos aquí No me hagas a por mí Quedamos Tom más No más Vale, me he pillado high, tío Si yo qué sé, tío Si que Y ahora los otros abajo, tío No, esa Juntamos aquí Y no sé, tío Qué pena luz que hay ahí, tío Los Spiderman ahí, qué bonito Tienes lo de regalar ¿Qué es lo de regalar? ¿Regalar qué? Me quedo sin... ¿Me quedé un tío? No, vale, me lo he aparecido Bro Pero, bro, ¿le quedamos tres? No entiendo nada, tío Creo que soy yo el que tengo el high Que no me pueden disparar a mí Tienen que disparar entre ellos Voy a tirar esto antes de que me vayan a tirar por caída Esperen si aquí ahora aparezco yo Ya está, easy, tío Easy Es así de easy, tío Ya está Ya está, tío Es fácil, tío Se me ha ganado la cosa bien Se gana fácil, tío Porque soy buenísimo Soy buenísimo Gana así de fácil Sin problema, tío Se juega Hasta la próxima